A las 11.30 de la mañana se instaló la audiencia inicial en contra del agente de la Policía Nacional Civil, Néstor Alfonso Mejía Coto, a quien se le acusa según el Ministerio Público de Feminicidio Agravado, en perjuicio de la también miembro de la Corporación Policial, Lorena Beatriz Hernández. La parte defensora pedía el cambio del delito a suicidio inducido, pero el juez lo denegó. Nos basamos principalmente en un proceso, en la prueba pericial, la prueba científica y la prueba testimonial para el caso. Por la misma naturaleza del ilícito que se está conociendo, sabemos que es una audiencia inicial a la cual estamos sometidos, que no podemos aportar pruebas. Pero para la Fiscalía General de la República dijo estar claro que no se trata de un supuesto suicidio. Descartado totalmente un suicidio. Un suicidio tiene unas características muy particulares. Para el caso que nos ocupa, la lesión ha sido ocasionada a más de 50 centímetros de distancia, es decir, a larga distancia es imposible que una persona pueda disparar. Además pidieron la reserva del caso que también fue rechazada por el juez primero de paz. Ya había mucha información que desconocemos cómo se filtraba en los medios de comunicación, pero ya existía esa información. Entonces por eso el juez consideró que en este momento no se podía otorgar. Los abogados defensores del agente Nelson Mejía Cotto se refirieron a que una tercera persona pudo haber cometido el acto. Según ellos, ni la víctima mortal ni el imputado tenían residuos de pólvora en sus manos. En el barrido de pólvora de la víctima no hay pólvora, pero tampoco hay en el imputado. Entonces podría ser que hay un tercero. Este caso por tratarse de la muerte de una mujer quien supuestamente era maltratada por su pareja, miembro de la institución policial hoy detenido, será enviado al juzgado especializado de violencia sobre la mujer. Casi dos horas fue la duración de la audiencia inicial en contra del agente Néstor Mejía, a quien el juez primero de paz de mexicanos decretó instrucción con detención provisional. Además la Fiscalía General de la República pidió 120 días para dar inicio a la audiencia preliminar, ya que necesita más pruebas documentales, testimoniales y periciales para acusar a dicho agente de feminicidio agravado. Con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero, Alejandra Hernández.